Televisión en movimiento. Pero pido justicia, una justicia social, de leyes. Auditorio, les saludo con un gran gusto en este día lunes 25 de enero. Estamos haciendo un recuento de los niveles de violencia que están viviendo en Oaxaca. Fíjese, le voy a comentar rápidamente, cuatro feminicidios en este mes de enero. Es una cantidad muy importante. El año pasado, algunas organizaciones defensoras precisamente de los derechos de mujeres hablaban de un total de más de 418 casos de mujeres asesinadas en la entidad. Cifras que nos preocupan. Y bueno, por otro lado, le anticipo y le recomiendo que extreme sus precauciones porque nos dicen autoridades encargadas de la observación del cambio de clima que precisamente la temporada de frío va a continuar e incluso se prevén algunas lluvias por ahí. Tenga usted mucho cuidado, sobre todo con los niños, con los adultos mayores, abríguelos. Si es que va a salir con ellos, la temperatura va a seguir descendiendo. Vamos a tener esas bajas temperaturas en la entidad. Así que mucha precaución con estos dos temas que le acabo de comentar. Y bueno, esta mañana, gente que ha sido defraudada por cajas de ahorro, estas instituciones crediticias que de la noche a la mañana surgen y empiezan a ofertar atractivas formas de trabajo, todo por supuesto con la inversión de ahorros de gente que tiene esta necesidad, pues han dejado por ahí a cientos y cientos de defraudados. Hoy varios de estos hombres y mujeres que han sido engañados, pues se están movilizando en el centro de la ciudad de Oaxaca. ¿Por qué? Bueno, porque no han recibido la respuesta por parte de las autoridades. Han hecho gestiones muchas, se han movilizado, han solicitado audiencias. Y bueno, la respuesta que han tenido es prácticamente nula. No han podido tener ya una solución a la demanda que han estado planteando, la devolución de sus ahorros. Y algo muy curioso en este tipo de casos, los dueños, los encargados de administrar precisamente estas cajas de ahorro, o casi siempre desaparecen. En muy pocas ocasiones nos hemos enterado de que los responsables de estos fraudes han sido detenidos y llevados ante una autoridad para que respondan por este engaño que han cometido en contra de cientos y cientos de oaxaqueños. Hoy es nuestro tema, el tema de los defraudados por cajas de ahorro. Y bueno, si usted tiene algún comentario, alguna sugerencia, alguna opinión en torno a este tema, o cualquier otro que quiera que abordemos aquí en Espacio Ciudadano, le dejo el número telefónico, la línea directa, 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. Y bueno, para entrar ya con este tema, solamente le voy a compartir un dato. En el 2011 se contabilizaban más de 19 mil oaxaqueños defraudados por cajas de ahorro. Bueno, el gobierno del Estado instruyó al responsable de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano pagar, fíjese usted, más de 502.2 millones de pesos a estos hombres y mujeres defraudados. Hay algo aquí que no nos ha quedado muy claro y las veces que hemos abordado este tema con los responsables del gobierno del Estado, les preguntábamos, bueno, por qué el gobierno del Estado tiene que solventar un adeudo, un engaño económico que han tenido particulares. Hoy vamos a estar platicando de este tema con nuestros invitados del día de hoy. Nos acompaña Eleuterio Patiño Jiménez, presidenta de los comités de defraudados de las cajas de ahorro. Bienvenida, señora Eleuteria. Está con nosotros también Rómulo García, representante de defraudados de enlace popular en la zona de la costa. Don Rómulo, bienvenido. Muchísimas gracias. Un gusto poder platicar con usted y conocer, por supuesto, de esta situación por la que están atravesando. Nos acompaña la licenciada Edith Santibáñez, representante legal de estos hombres y mujeres defraudados. Licenciada, bienvenida. Un gusto saludarles esta mañana. ¿Por qué no nos platican un poquito de los antecedentes que tenemos en torno a los ahorradores defraudados? ¿Cuántos hombres y mujeres están viviendo este despojo prácticamente de los ahorros que ustedes con mucha fe, con mucha intención llevaron ante estas cajas ahorradoras? Sí, quisiéramos iniciar esta oportunidad que nos dan ustedes de hacer pública esta necesidad y sobre todo manifestar la inconformidad porque desde el 2010 los defraudados de Corporativo Azteca Pochutla y Puerto Escondido se acercaron al cuerpo jurídico de la sección 22 y a una asamblea estatal y por mandato de la asamblea estatal se les está respaldando legalmente a estos defraudados porque la gran mayoría son campesinos, ahorita nos acompañan dos de los representantes por el espacio que también nos dan aquí, pero en Palacio están una suma mayor de defraudados que son de las cinco cajas que nosotros representamos. ¿En este momento se están movilizando? Se están movilizando, están frente a Palacio, nos hicimos presentes solicitándole de manera respetuosa a las personas que están enfrente porque desafortunadamente es lamentable y triste reconocer que es un cerco de seguridad que pone el licenciado Gavino Cue en su Palacio de Gobierno cuando antes en su campaña decía que iba a recuperar el Palacio porque es Casa del Pueblo y que en la Casa del Pueblo podían ingresar nosotros los ciudadanos o todos los ciudadanos, llámese campesinos, obreros, maestros en general. Sin embargo, curiosamente y lamento mucho yo de manera personal que siempre que se quiere acercar a Palacio de Gobierno está una valla de policías y desafortunadamente el trato es indigno. Sin embargo, hemos siempre nosotros guardado la compostura, demostrando el respeto, demostrando la buena disposición que los problemas que nosotros planteamos se tienen que trabajar o plantear de manera respetuosa. Lo sabe perfectamente el licenciado Gavino Cue, que en el 2010, en el 2010 al principio cuando él recorrió la región de la costa, estoy segura que el 100% de los defraudados de cajas de ahorro le otorgó su voto. Le dio su voto de confianza porque él les prometió, hizo el compromiso con mis defraudados de las cajas corporativo azteca y tres mixtecas, de que les iba a hacer justicia habiendo dos formas. Una es la del famoso FIPAGO y la otra es con las causas penales, que nosotros tenemos más de 500 causas penales en diferentes juzgados de la región costa y de la región mixteca. Déjeme decirle que hemos vivido una situación muy lamentable por la deficiencia que ha habido en la Fiscalía General, en la Vicefiscalía de la región costa. Nada más le cambian nombre porque era procuraduría aquí en Oaxaca y era su procuraduría en la costa, pero aclaro, en la costa los encargados de tomar las denuncias en su momento siempre han demostrado deficiencia y que de alguna manera los dos poderes como tanto la Fiscalía General, ya hablando del Tribunal Superior de Justicia que es la dependencia donde dependen los jueces, los magistrados, como decimos vulgarmente se echan la bolita unos a otros. Créeme que ha servido hasta de burla, que algunos jueces dicen es que resolvimos favorablemente a favor del inculpado por las deficiencias que hay de los ministerios públicos en las denuncias. En la integración de la averiguación. En la integración de las denuncias. Nos ha costado muchísimo, nos ha costado muchísimo el avance, el poco avance de un 100%, yo quiero evaluarlo en un 20% el avance en la vía legal, nada más. En la vía de FIPAGO me atrevo a decir que no hay nada. Lo del FIPAGO es una farsa. Lo del FIPAGO primeramente nos ponían un candado que Corporativo Azteca no podía inscribirse a este dichoso FIPAGO, toda vez que no reunía los requisitos. Sin embargo, nos dimos la tarea de también poner nuestro granito de arena y se presentó por medio también de algún diputado que en su momento apoyó una iniciativa de ley para reformar la ley del FIPAGO. Y en marzo del 2013 se logra esa reforma a la ley del FIPAGO. Créeme que muchos de mis ofendidos hasta lloraron de alegría porque dijeron vamos a poder ingresar a FIPAGO. ¿Qué es FIPAGO? Pues es un fideicomiso que hay entre gobierno estatal y gobierno federal. Sí. En donde hay un presupuesto que están destinando para que los ofendidos o los defraudados puedan recuperar una mínima parte de sus ahorros. Y muchos se preguntan, y hay que aclararlo, porque el pueblo o los que no saben de toda esta situación piensan, bueno, ¿por qué le reclaman al gobierno? Exactamente, lo que yo comentaba al inicio. ¿Por qué tiene que pagar el gobierno? Porque les tiene cuenta. Por supuesto, que les tiene cuenta. Desafortunadamente le están dando una línea que no deben darle, le están dando una finalidad que no deben darle. ¿Por qué me atrevo a decir que les tiene cuenta a ellos? Que les resulta de un interés alto hacer este tipo de pago por este mecanismo, porque el trabajo o la chamba la estamos haciendo nosotros en presentar las denuncias, en darle el seguimiento a esta averiguación previa, en darle seguimiento al proceso penal, en exigir que aprendan a los defraudadores, que nos ha causado también el hostigamiento, las amenazas, una situación que pone en riesgo nuestra integridad como luchadora social o como defensora de estos ofendidos. Porque también aclaro, nosotros no cobramos un solo peso. Y me gustaría que cualquiera de los reporteros en este momento pudieran acercarse a los cientos de defraudados que están frente a Palacio y al azar tomaran alguno y le preguntaran que la licenciada Edith Santibáñez está cobrando un honorario por apoyarles. ¿Por qué lo digo? Porque se han dado otro tipo de información por parte de las autoridades y de los funcionarios que se sienten trastocados en sus intereses profesionales de función que desempeña o personales y han querido denostar mi trabajo. A mí siempre me ha dado o me han enseñado o me enseñaron mis padres a dar la cara a los problemas y lo que digo lo tengo que sostener y comprobar mi dicho. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que en FIPAGO, en el 2013, al reformarse, nosotros planteamos el ingreso de estos defraudados a este FIDEICOMISO, pero nos han cerrado las puertas. Permítanos hacer una pequeña pausa, licenciada Edith Santibáñez. Regresamos de inmediato a este programa Auditorio Espacio Ciudadanos donde solamente atendemos temas de interés social. Hoy hablamos con defraudados de cajas de ahorro. ¿Cuál es la demanda que se están planteando? ¿Cuál es la respuesta que le han dado a las autoridades? Bueno, pues esto lo va a conocer usted regresando de esa pausa. Vamos y regresamos.